Mi nombre es Matías y vivo en Caviagüe hace 12 años. Levantarme a las 8 de la mañana, mandar un mensaje a los amigos, salir a andar y en 20, 30 minutos estar haciendo una bajada es algo alucinante. Me llamo Martín, soy instructor de snowboard, vivo de siempre en Caviagüe. Tuve la suerte de crecer y convivir con este paisaje. Trato de hacerme un tiempo todos los días para hacer unas bajadas con amigos. Tenemos la suerte de que en poco tiempo, esta es en una montaña para hacer una bajada hermosa. Hoy vinimos a la bajada de la Antena. Lugar ideal porque está prácticamente al lado del pueblo. Compartir esto con amigos es una aventura imparable. Estar haciendo fuera de pista tan cerca del pueblo es una experiencia abunda. Compartir esto en la montaña para hacer una tita de sistemas de esticios sólidos conozcan. Hemos abges Steph konse que las pantallas que nos están reemblando. Miren, tenemos la oportunidad de hacer una vez que está escuchando aquí. Eso es, plea. Gracias por ver el video.